Como consecuencia de la intensa lluvia registrada el último jueves en el sector de Pampa, Uquimar, Canchilca, resultaron una vivienda colapsada y cuatro inundadas. Y es que el canal de regadío está siendo contaminado con residuos y malezas de la propia naturaleza, lo que origina que este se desborde y, consecuentemente, el agua ingrese a los domicilios. Ahorita, la verdad, nosotros no hemos salido, sino más nos hemos preocupado por nuestras cosas, por botar, porque el agua se ha adentrado a todos nuestros cuartos y hemos sacado algunas cosas, hemos botado el agua y hemos amanecido sentados aquí, pero en mi casa no hemos salido, no nos hemos ido a otro sitio, porque no tenemos también a dónde irnos, señorita. Los vecinos iniciaron una campaña de limpieza en este lugar, mientras los damnificados recibían ayuda humanitaria. Una de ellas fue la señora Celia Beatriz Mendoza Huamán, cuya vivienda colapsó en la zona de Pampa, debido al debilitamiento de las bases de sus paredes. Ella recibió 18 caraminas, cinco hojas de tripleí, cinco colchones, cinco frazadas, enseres y kits de alimentos de primera necesidad. Sí, la mitad, como ve, ya se ha caído y ahora la otra mitad se puede caer en cualquier momento y si sigue la lluvia ya ve todo, se ha humedecido todas las paredes. En cualquier momento se puede caer, de eso tenemos miedo. Pedimos apoyo a todas las autoridades competentes, señorita, por favor, que nos apoyen, defensa civil, que venga, para que vea si está habitable o no esta vivienda, señorita. Asimismo, por el colapso de buzones de desagües, resultaron inundados en la zona de Leóncio Prado y Las Palmas en total cuatro viviendas, como es el caso del predio de Elena Alvinagorda Lanazca, de 61 años, que debido a la cantidad de agua que ingresó a su domicilio, murieron ahogados más de 20 cuyes. Hemos votado con Valdes, con todos mis hijos, mi esposo, todos, estábamos con tinas, estábamos votando, pero como río, boom, cayó la pared. Ay, nomás ya estaba veniendo, qué hacemos, qué hacemos, ya estábamos votando para acá, nomás ya, en el cuy, ya, mi hija está votando el cuy, ya, desesperado, tocaba las puertas a los vecinos, nada. No han podido dormir toda la noche. Serenazgo de Chilca con motobombas en mano, también sacó todo el agua acumulado en los distintos ambientes de las viviendas afectadas. El equipo de Serenazgo, la policía municipal, vienen apoyando, retirando los bienes, retirando los enseres de los vecinos. Van a ser reubicados en un lugar cercano, para lo cual se viene coordinando la asistencia con calaminas, con carpas y con víveres para poder proteger a las familias quienes han quedado en una situación muy difícil.